La verdad está bien bien sucio Vamos a estar haciendo la limpieza chicas de mi refri La verdad está bien bien sucio Ahorita se los voy a estar mostrando para que vean que sucio está este refri chicas Ya tenía como unos días que no lo limpiaba Y pues ahorita quiero hacerle la limpieza Porque ya me enfadé de verlo así Entonces vamos a continuar con esta limpieza Pero antes de continuar no olviden suscribirse a mi canal Seguidme en todas mis redes sociales Y ahora sí vamos a continuar Miren así es como está mi refrigerador La verdad está bastante sucio Compré carne y como que tiró la sangre que traía Y por aquí hice agua y se me cayó poquita Y la verdad no lo limpie Y pues aquí tengo carne y acá arriba tengo carne Y quiero hacer la limpieza para que ya esté limpiecito Pero primero vamos a sacar todo de ahí A lavar todo Y pues vamos allá Chicas pues la verdad tenía bastante pero bastante cositas aquí en mi refrigerador Así que voy a estar sacando todo para poder limpiar cada lugarcito de mi refri Aquí mi pequeño bebé me estaba ayudando según él A sacar las cositas Pero ni sacaba nada Solamente ahí estaba jugando Y pues yo estaba sacando toda toda la fruta La verdura todo lo que tenía ahí en el refri Y ahora sí a darle una limpieza Pero muy muy extrema a este refrigerador Y ahora sí a darle una limpieza Pues chicas ya les saqué todo Ahora voy a estar sacando esas cositas La verdad no sé cómo se llaman Para estarlas lavando Les estaba mostrando que sucias estaban Y pues vamos a lavar cada una de ellas Ok Y pues vamos a sacar todo lo que hay aquí Pues tengo carnes Tengo ahí haciéndose unos hielitos Y pues ahora sí chicas vamos a estar lavando esas piececitas Y la verdad Estaban un poco sucias Pero pues tenemos que dejarlas bien lavaditas Ahí tenía un montón de trastes Porque también las había acabado de lavar Y se estaban estilando Y pues voy a estar lavando cada una de estas piezas Y pues vamos a lavar Y pues vamos a lavar voy a estar tallando la parte de arriba del refri con una esponjita chicas no utilice la de sus trastes, agarren una nueva y la verdad no pude mucho con esa esponjita así que fui por esta fibra que es un poquitito más dura así me va a ayudar a despegar fácilmente todo lo que tiene ahí todas las manchitas y todo estaba desconectado mi refri chicas como para que no estuviera congelado tanto para que así se descongelara más fácil solo chicas no le den tan recio al tallarle para que no se les haga feo su refri, denle con amor y cariño este para que así puedan un poquito más mejor y no maltraten tanto su refrigerador aquí le hice con una esponjita chicas porque aquí no estaba tan difícil de quitar las manchas era más que nada como basura con tal de sacudirlos se le caía se tenía como unos pedazos más manchaditos pero para eso no ocupaba la fibra de de fierro con la esponjita quedó perfectamente limpiecito vamos a acomodar todas esas piecitas que van en el refri cada una vamos a acomodarla en su lugar chicas el ponerlas no es tan difícil pero el quitarlas a mi se me complica un poquitito más pero pues este lo bueno que si pude quitarlas y pues este voy a poner mis piezas ya están limpiecitas y secas para acomodarse ok bueno pues miren ya quedó todo bien 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 limpiecito como pueden observar ya no están nada manchado ya está todo limpiecito y pues ahora chicas de lo que hay ahí todo lo voy a estar metiendo al refrigerador pero vamos a estar eligiendo lo que si sirve y lo que no sirve ok vamos a hacer también como limpieza y vamos ahora si acomodar todo ok vamos a estar acomodando como las cosas en su lugar este como ahí vamos a acomodar los jugos refrescos este todo lo que uno se toma lo voy a estar acomodando en ese lugar mi esposo tiene gator y estos refresquitos los voy a estar poniendo abajo así bien acomodaditos para que se vea bonito y limpio el refrigerador yo de aquí chicas la fruta y la verdura que ya no servía la estuve tirando y pues estaba dándome cuenta que la verdad si dejaba echar perder un montón de verdura y de fruta así que ya voy a tratar de hacer mi lista para el mandado para que no se esté desperdiciando este nada de comida voy a tratar voy a tratar de hacer lo que ocupo para la semana y así voy comprando cada semana lo justo sin tener que tirar nada 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 de comida y pues así nos podemos también ahorrar un poquitito más de dinero porque la fruta y la comida que se echa a perder es dinero también echado a la basura yo tengo chicas ese como frasquito ese botecito no sé cómo le puedo llamar ese que ven por ahí y ahí voy a estar echando mi jitomate mis limones y mi cebolla es lo que yo más utilizo entonces es una manera muy fácil de acomodar las cositas de forma que tú las puedas ver fácilmente sin tener que estarlas buscando esa es una gran idea que yo les puedo dar mi mamá también tiene como algo así acomodado para que no se le dificulte más aparte así tienes un poquitito más de espacio eso creo yo igual ahí puedes echar todas todas tus verduras pero a mí para que no se me apachurren fue de esa manera como yo las estuve haciendo como pueden ver ahí puse el topper no sé cómo llamarle de jitomate en la parte de abajo donde ven el yogur y la papaya ahí es donde voy a estar acomodando toda mi fruta que yo compro a mí la verdad no me gusta dejarla afuera no sé no me gusta para nada ya sabiendo que me voy a comer alguna fruta la saco para que no esté helada pero prefiero tenerla en el refrigerador así los plátanos no se me echan a perder tan rápido en este como tortillero letero voy a estar poniendo todas mis naranjitas para poderlas poner ahí y no se me estén yendo para todos lados y ya en la parte de arriba chicas voy a estar acomodando mi carne en la parte de hasta arriba para que en la parte de abajo pueda guardar como cuando hago agua quepan los botes de agua fresca allí arribita para que estén bien heladitas por eso puse la carne ahí en la parte de arriba ahí les mostré una carne que tenía para hamburguesas porque estuve haciendo hamburguesas para comer y pues de una vez las eché al refrigerador y así fue el resultado chicas miren que bonito quedó todo súper acomodadito súper organizado y la verdad no me llevo muchísimo tiempo porque con la fibra se quitó muy rápido las manchas y ya tenía como más o menos la idea de cómo acomodar así ustedes pueden sacar como ideas de cómo acomodar sus cositas en su refri y pues espero que les haya gustado cómo quedó mi refrigerador bueno chicos y chicas este ya me quedaron súper limpiecito y refri y pues si les gustó esta limpieza no olviden suscribirse a mi canal me apoyarían bastante y seguidme en todas mis redes y nos vemos en una próxima limpieza y por último chicas voy a estar limpiando la parte de afuera para que también luzca bonito y esté súper limpiecito de la parte de afuera y de ahí de donde sacamos el agua también la estuve limpiando y listo